muy buenas tardes gente en nuestra sección de refacciones mirage les venimos a presentar lo que es esta tarjeta o módulo para un equipo mirage inverter de dos toneladas el modelo es el magnum 17 de 24 mil vt sólo frío a 220 voltios así es físicamente lo que es la tarjeta de condensador pues bueno se los doy mostrando cómo es poco a poco lo que es el número de parte de esta tarjeta se los voy a acercar ahí para que se lo vean su número de parte es el 17 22 20 000 10 149 por si algún día lo quieren adquirir con nosotros hay disponibles y también si lo quieren conseguir con su distribuidor más cercano igual con este número de parte lo pueden conseguir repito desde el magnum 17 de 2 toneladas a 220 voltios este es el número de parte del solo frío se lo sigo mostrando así es físicamente lo que la tarjeta aquí ya traen lo que es el así que los cables para de una vez ponerlos ya sin necesidad de ponerle los que trae de 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 fábrica este ya viene puestos para que una vez llegues y conectes igual trae lo que es este arnés que ya viene listo así es igual trae los dos estos para lo que son los sensores que viene lo que es con calefacción pues es diferente viene igual en el número de parte cambia pues lo que le diferencia esta tarjeta del magnum 17 es que trae esta placa igual lo trae la de 18 mil betos en magnum 17 pero no se confundan a fuerza tiene que traer el número de parte muchos me preguntan oye cuál es el número de parte del donde viene el número de parte siempre sabes que por lo general lo traen en este no en uno de los capacitores estos que es en el papelito blanco y a veces lo trae pegador así que en la placa del del de la tarjeta pues más que nada pero siempre empieza los números de parte mirar se empieza con el 17 122 o 17 22 22 y así va alternando pues más que nada lo que es el número de parte pero bueno aquí trae lo que es esta estas partes para que ustedes lo lo chequen bien se los acercó ahí así lo que la tarjeta repito les vuelvo a dejar otra toma para que chequen como el número de parte a ver si no lo trae el número de parte aquí lo trae pegado en lo que es la la carcasa negra que quiera así que es la base de la tarjeta pues así es hay muchas veces que algunos se confunden que lo que trae acá lo que trae esto estos números que vienen aquí en la placa verde es el número de parte pero a veces cambia pero lo correcto siempre es que traen el papelito blanco muchas veces este número de serie que trae aquí esta tarjeta cambia porque recuerden que en las fabricaciones que hacen los ahora sí que realmente como es de importación a veces utilizan esta placa para otro tipo de equipos y puede ser que viene diferente pues más acá pero con el número de parte en el papelito blanco no hay pierde bueno ahí les dejo otra toma de esto y si tienen alguna duda me lo pueden dejar en comentarios y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye y Gracias.